Gobierno Autónomo Descentralizado, Parroquia Plan Piloto, del Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Txáchilas. Ecuador. Plan Piloto, Noviembre de 2019. Desarrollo Productivo y Económico. Programa de Vinculación con la Ciudadanía. Plan Piloto Emprende. Un proyecto, anclado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1. Fin de la Pobreza. 5. Igualdad de Género. 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 10. Reducción de Desigualdades. 11. Comunidad Sostenible. 16. Instituciones Sólidas. 17. Alianzas Interinstitucionales. Asistencia técnica para una consultoría, que incluya la elaboración de guías metodológicas individuales, para desarrollar lo siguiente. Formación de microempresas familiares, y una asociación de artesanos de plan piloto. Nombre del Emprendimiento. 19. Pintura en Cerámica Decorativa. 20. Términos de Referencia, Objetivo General, y alcance del Plan de Desarrollo Económico para la Comunidad. 20. La consultoría proporcionará, conocimientos técnicos, que sirvan para facilitar a los emprendedores ciudadanos de plan piloto, una guía práctica, técnicas y métodos necesarios para ejecutar los talleres de capacitación, especialmente, desarrollar capacidades en la decoración y pintada de piezas de cerámica decorativa. 21. Objetivos secundarios. 22. Permitir a los capacitados, crear sus propias microempresas, con miras a desarrollar proyectos de emprendimientos, local, regional y nacional. 23. Mejorar la provisión y recuperación de costos de inversión, mediante la comercialización de los productos elaborados, realizando permanentemente ferias inclusivas. 24. Formar asociaciones artesanales de productores de cerámica artística. 25. Propender a corto plazo, que Plan Piloto, sea reconocido a nivel nacional, como un centro de creación artística de piezas de cerámica. 25. Para conseguir este objetivo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Plan Piloto, hará un seguimiento y permanente colaboración, con la Asociación de Artesanos en Cerámica Artística y cada uno de sus socios. 26. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos. 26. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos. 27. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos. 27. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos. 28. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos. 28. Propendiendo el desarrollo de la comunidad al cual nos debemos.